¿Qué tal amigos? Gracias por darle play a este video. Les doy la bienvenida al mejor deck del momento. El deck del mame de esta semana, que es el deck pingüino. ¿A qué vamos? Bueno, si están muy activos en redes sociales, sabrán que hace... O más bien, este fin de semana se llevó a cabo los locals en Nueva Zelanda, principalmente en Auckland. Y la página YourMove, que pertenece a esa zona del mundo, a Nueva Zelanda, pues publicó a su ganador del torneo semanal del locals, y fue un deck pingüino, derrotando a un deck Eldage Zodiac. Esto ha provocado un gran mame por parte de Latinoamérica, y pues vamos a ver esta pequeña receta del ganador para ver cómo funciona. Realmente, mantengan sus expectativas para este deck creativo, que realmente veo muchas similitudes a algunas cosas que veo del canal de Gachineta. Si no saben qué canales es, es un canal de OCG dedicado al show de Yu-Gi-Oh! No de la caricatura, sino de hacer duelos, pero preparados de esas épicas volteretas para el disfrute de la gente. Ahí podrán ver estrategias muy divertidas como esta, que terminan dando unas remontadas épicas, todos basados en un guión, y es bastante entretenido. También nos permite ver otros combos. En la descripción del video les dejaré el enlace a ese canal, por si les interesa y no, no está en español ni en inglés. Van a tener que aprender japonés si quieren verlo. En fin, veamos esta pequeña receta. Bien, ya estamos en esta receta. No vamos a poner el Zaire, que realmente era bastante entretenido. Pero vamos a ver qué ofrece. Primero, pues nuestros pingüinos. Con dos Rico, doble Cabo, doble Kowalski y un Skipper para complementar nuestras siete cartas pingüino, que son nuestras fortalezas. Best Boss Monster in the World. Este pequeño Penguin Soldier. Después, una staple normal para todo el mundo. Es Ash Blossom. Luego tenemos Crystal Rose Enix para un token. Y empezar básicamente nuestro starter de combo. Deep Sim Instale. Cumple una función para poder... Tener un cuerpo más, pero realmente no se utiliza tanto. Es más cuando te sale una mano tan perfecta que puedes abusar de ella. Un Pancrasio nomás por la moda. Doble Gen X Controller. Triple Gen X Undyne para su combo. Tenemos doble Mathematician, un Scrap Golem, también para un combo medio raro y que no es tan consistente, pero en un principio lo único que importa es lograr dejar a este men. Así que con muy buenas manos se pueden dar algunas cosas especiales. Scrap Recycler, Monster Reborn, Triple Painful Decision, Triple Unexpected Die, doble Fury of Kaiyushin para tener a Torrential Tribute. Y que sepa, que el oponente sepa que vamos a tener un Torrential ahí para que gaste algo. Igual cuando si quieren destruir un monstruo de agua de nuestro lado del campo, pues lo podemos salvar. Y doble Everly Match para cuando vayamos segundo. Tenemos cubiertos y el primero y el segundo con Everly Match, Ash y el Pancrasio. Nuestro Extra Deck, Desert Locus, Horror Savage Dragon, Crystal Wing, Formula Synchron, este Final Sigma, el Penguin Brave que es otro de nuestras piezas principales. Tenemos Axie Scott Tucker, Apollosa, Nightmare Unicorn, IP Mascarena, Doble Link Spider, una Manecer Skrull Alemón, un Skrull Giver y el buen Crystal Hulk y Fibrax. Vamos a ver las repeticiones para entender más o menos cómo es esto. Vamos a hacer un Test Hand y los llevaremos. Vamos a probar algunas cartas nada más teniendo cierta combinación selecta y después nos iremos al Random para ver cómo funciona esto. Bueno amigos, ya estamos en esta pequeña demostración. Estamos en modo Test, tengan en cuenta eso. Pero vean este ladrillote enorme. Luego yendo primero, pues el Match tampoco es muy buena. Pero tenemos dos pequeños Extenders aquí que son bastante buenos. Tenemos aquí a Neo Penguin que ahorita a lo mejor no parece útil, pero nos puede llegar a complementar el combo. A primera vista es una mano que podría estar mejor. La neta, este Refri si está gacho. Hubiera estado mejor que nos saliera algún monstruo que nos permitiera milidad para iniciar el combo básico de esto. O sea, esta es la primera prueba y ni siquiera voy a poder mostrar el combo básico. Pero bueno, vamos a activar Painful Decision. Vamos a añadir a nuestro Tuner Predilector que es el GenX Controller. Lástima que vamos a perder uno, pero es que no hay de otra. No abrimos bien realmente para poder hacernos ese pequeño más uno. Convocamos al Bolt Penguin porque ya saben es bonito, es precioso. Vamos a invocar a Link Spider. Con Link Spider convocamos especialmente al GenX. Y después convocamos al Neo Penguin. Aquí el Neo Penguin todavía no va a hacer nada, nada más va a estar ahí haciendo bulto. Y vámonos a Criston Harki Fibrex. Este mech nos va a dar cualquier Tuner 3, pero como estamos con Pingüinos, pues vámonos por el buen Skipper. De ahí pues ya viene el combo sencillo. Muy sencillo, aunque terminamos con un menos uno por desgracia. Este men nos va a dar otro Pingüino y este men se va a revivir. Esto es lo precioso de este Neo Penguin que no siempre lo vamos a poder utilizar. Ahora, este es el campo establecido que vamos a dejar. Si en lugar de Belly Match hubiéramos abierto una Torrential Tribute, hubiera estado mejor para poner ahí algo de presión al oponente por si se libra del campo muy fácilmente. Ahora, ¿cuál es lo bueno de esto? Es este efecto del Penguin Rave. Cualquier efecto de monstruo que tu oponente active, podemos hacer flip al Penguin Soldier y el Penguin Soldier va a regresar dos monstruos a la mano. Pero, pero, Neo Penguin lo que hace es que cualquier monstruo regresado a la mano por el efecto de un Pingüino, se va a ir desterrado en su lugar. Entonces, ahí es donde viene lo chido de este pequeño combo que estamos mostrando. ¿Por qué? Digamos que ahí nos activaron, bueno, hicieron invocaciones, activaron el efecto de un monstruo, nosotros activamos Penguin Rave, Pingüino regresó dos, menos dos, le quedarían cuatro cartas en mano y después en su main phase nosotros podemos activar el efecto de Halki Fibrax una vez que vimos que ya resolvemos nuestro efecto, ¿no? Que ya tenemos este volteado y no hay nada más. Recuerden que le quedan cuatro cartas en mano, así que podemos, si vamos directamente por la mano, podemos ir por Desert Locus, Desert Locus le va a tirar una carta de la mano y después, como ya cumplió su función Brave, podemos invocar a nuestro post-monster aquí en la Extra Monster Zone, que es Final Sigma. Hay otras cosas que también podríamos haber hecho con efecto de Halki Fibrax. Por ejemplo, co-vocar a este Mendel Formula Synchron y en lugar de que caiga Final Sigma, pues dejar una doble negación con Borrello de Savage Dragon o en su debido caso con Crystal Wind. Crystal Wind hubiera sido una mejor opción porque aquí nada más teníamos Link Spider, pero es una de las cosas que podemos ver con este pequeño deck. Ahora, en otro test, bueno, desgraciadamente seguimos robando Evenly Match. Esto es malo si vamos primero, pero vean, ya tenemos Kaiju Shin, así que podemos añadirnos la Torrential Tribute. Tenemos una frentona por cualquier cosa. Esta carta, si estamos contra un deck combo, va a condicionar al oponente porque vas a ver que tenemos destrucción masiva. Pero aquí lo importante es... Bueno, tenemos un Expected Die. Podríamos hacer un Extender. No me convence tanto, pero podemos probar. Podemos probar. Vamos a dejar nuestro pequeño Vainilla por si las moscas que sea el Tuner. No quiero sorpresas. En fin, esto también nos permite, pues no sé, que nos avienten una interrupción. Ahí ya tuvimos dos interacciones del deck con campo y mano. Igual ahí ya aventaron una Ashe para poder llegar al combo principal, que es más bien el combo básico, que es este, ¿no? GenX va a enviar a Rosenix, nos va a añadir a Controller. Este es el combo básico. Olviden el otro GenX que tengo en el campo, este Vainilla. Aquí ponemos un Token. Esto es un combo bastante sencillo para el pingüinito. Aquí, con el efecto Link Spider, pues vamos a esto. Bien. Ahí todo normal, nada del otro mundo. Halky Fibrax. El efecto traemos a este rico. No, no es cierto. Vamos a traer mejor al Skipper. Y, pues, aquí hacemos esta combinación. Y, ¡voilá! ¡Voilá, voilá! Nos va a traer al Penguin Soldier. Y, bueno, tenemos este. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí sí está más complicado. De hecho, no estuvo tan bien vencido por mi parte. Pero, a lo mejor, si en lugar de este traíamos otro 3. No sé. Fue algo por si tenía alguna interrupción del oponente para poder formalizar. Pero, bueno, este es el combo básico. Quítate, olviden esto. Este es el combo básico. Y luego, pues, por cualquier cosa le metemos terror psicológico. Se tiene la torre en Shad. Y, básicamente, es igual, muchachos. Va a activar algún efecto de monstruo una vez que tenga campo establecido. Si hace normal nada más en hacer efecto para pegarle al soldado pingüino o alguna otra cosa, pues, sinceramente, no importa. Va a pasar lo mismo. Salvo que sea un pancracio, pues, no va a haber posibilidad de que tumbe al Penguin Brave. Y es, básicamente, normal. ¿No? El Chalkyfibrax nos va a dar este pequeño... Puede ser fórmula sincron. Puede ser Desert Locust. El que ustedes gusten y manden. Otro menos uno. Estas cartas se las vas a regresar a la mano. Va a perder juego. Y aquí, pues, hacemos nuestro pequeño combito. Y en caso... En caso de que, pues, por obra del destino se quitó todo nuestro campo, pues, todavía tenemos la Torrential Tribune. Bastante ingeniosa esta pequeña... Pues, este pequeño deck. Ok, muchachos. Bueno, aquí tenemos otras circunstancias bastante buenas, creo yo. Aquí podemos hacer esto. Vamos a hacer Painful Decision. Enviamos al GeneX Controller. Y... Pude haber hecho el combo normal que mostré en el anterior test con Undyne, pero vamos a ver cómo funciona con el Scrap. Desgraciadamente, no tenemos una magia o trampa ahorita, que es lo que necesitamos para hacer todo el combo Scrap. Así que lo vamos a hacer enfocado nuevamente en el mismo combo, pero digamos que esta vez sí tenemos... Si no hubiéramos abierto con GeneX Undyne y nada más hubiéramos tenido esta jugada para poder hacer algo. Es bastante sencillo. Misma interacción. Aquí hacemos el token. Aquí con el token vamos a hacer a Link Spider. Link Spider nos va a dar a este men. Y este men nos va a dar... Podemos hacer Halky Fibrax. Si hubiéramos tenido una magia o trampa hubiéramos pasado al Scrap Wyvern. El Scrap Wyvern iba a revivir a este men. Se iba a destruir. Se iba a traer al Refri. El Refri iba a destruir esa carta set que íbamos a colocar. Luego va a revivir este. Íbamos a tener un 5. Íbamos a tener un 3. Y aquí el otro 3. Ahí pasamos a Halky Fibrax abajo del Scrap Wyvern. Ese Halky Fibrax iba a traer el otro Tuner 3. Y ahí pudimos haber pasado a un negador. Perdón. A uno de estos Link 4 para ir segundo. Y después dejar Borre Savage Dragon. Ahí no hubiéramos hecho el combo de los pingüinos. Esa es la pequeña diferencia. Pero bueno, como no abrimos una magia o trampa para destruir, pues hacemos el mismo combo para dejar los pingüinos. Hacemos esto. Halky nos va a traer a este poderosísimo men. Y de aquí pues hacemos nuestro Synchro 6 y misma situación. Básicamente todos están enfocados a esto, a dejar este campo. Interrupción, levantar dos cartas, efecto robar o que descarte otra carta y después dejar un Synchro muy potente. En esta ocasión pues sí, está bastante endeble y pudimos haber dejado otro campo enfocado a la OTK sin necesidad de utilizar a los pingüinos. Pero esta fue la mano que nos salió. Y bien amigos, ¿ustedes qué opinan de esta pequeña estrategia creativa de los pingüinos? ¿Les agrada? ¿Les gusta? Déjenme con sus opiniones en la caja de comentarios. También si tienen otras ideas de cómo sobre esta estrategia déjenlo escrito en la caja de comentarios. Y sin nada más que llegar nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!